¿Qué es la Dirección de Medios? Desde la Dirección de Medios queremos contribuir al cumplimiento del Plan Medioambiental. Toda la Dirección de Medios está muy involucrada en la reducción de emisiones, en la eficiencia energética, en la disminución de consumo de papel, por ejemplo, de consumibles, y queremos contribuir a poder cumplir los objetivos previstos en ese plan. Especialmente desde CaixaBank Facilities estamos muy enfocados a todo lo que tiene que ver con los edificios de CaixaBank. Todo lo que tiene que ver con lo físico, allí es donde podemos conseguir muchas mejoras desde el punto de vista medioambiental. En relación a la movilidad y a la logística vinculada con el banco, estamos intentando, en la medida de lo posible, trabajar con proveedores que puedan suministrar en la última milla con cero emisiones. Desde el área de CaixaBank Pembers & Consumer, en el ámbito de medioambiente, y relacionado con el Plan de Gestión Ambiental, sobre todo en la gestión de toda la reducción de CO2, sobre todo focalizado en toda la gestión de residuos que gestionamos, tanto en la parte de tarjetas como en los productos de Webuy, y todo el packaging que utilizamos. Siempre con las dos premisas, minimizar el uso de ese material, y que sea tanto reciclado como reciclable. En Webuy lo que hacemos es trabajar para una nueva forma de consumo, un consumo más responsable, más duradero y más justo para todos. Nosotros contribuimos a lo que es la transición de particulares y también pequeñas empresas, y lo hacemos incorporando y trabajando en un catálogo más sostenible. Lo que hacemos es trabajar con productos de última tecnología, pero con partners que tienen una clara estrategia de descarbonización. Estamos ya casi finalizando el proceso para hacer un packaging 100% sostenible. Buscamos partners colaborativos que nos ayuden a implementar esta gestión, teniendo en cuenta no solo nuestros intereses y los comerciales, sino también respetando el medioambiente y el planeta. Para la dirección de compras y gobes la sostenibilidad es importante, en todo lo que tiene que ver con el mundo proveedores y la cadena de suministro. Para nosotros es importante el servicio, es importante el precio, pero ahora también queremos que sean importantes estos temas de ASGI y que un proveedor sea un ejemplo en temas ambientales o sociales también se valora. Hay bastantes actores involucrados, no todos los reciben de la misma forma y el primero que hay que convencer, por ejemplo, además de a los proveedores, es al usuario. Es decir, el usuario tiene que ser consciente de que estos temas son importantes. Cuando digo el usuario es quien nos solicita algún bien o servicio, tiene que ser consciente de que determinado proveedor puede penalizar o favorecer más en función de cómo cumplan.